¿Quién fue el...? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, dime. Te quería pedir un favor, güey. Dime. Sé que estás en directo, pero yo también, por eso, güey. El favor era, güey. ¿Ves que van a ser los S-Lans? Van a ver los S-Lans, las premiaciones. ¿Cuándo? ¿No has visto? No, no, no. Chismecito, video, 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 chisme, video, chisme, chisme. Ahorita no, güey. Ahorita tengo, güey, estoy pensando todo para hacer mi VR. No, no, bueno, sí, después lo hablamos si quieres, pero la cosa es que quiero que me ayudes a votar, güey, que me ayudes a votar tú, güey, para que sea el clip de la muerte más estúpida del desafío, güey. Ah, ya, ahorita. Ah, vale, vale, vale. ¿Que se puede hacer eso? Nomás dale, sí, 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 nomás dale like. Es de la comunidad, la comunidad está votando, pero como no tengo tantos, tiene como seis likes, nada más. Mames, esto es en Reddit, yo no tengo cuenta de Reddit, creo. No, cuando tengas, cuando tengas, pero ahí te lo pasé nada más, güey, para que me inviten, güey. Ojalá me inviten, güey. Dale, ¿qué vas a hacer, güey? Voy a jugar VR. ¿Qué juego vas a jugar, güey? Voy a ser barbero. Oh, ese es buenísimo. ¿Cuánto cuesta? No me acuerdo, 20 soles, 30 soles, creo. Dale, dale, suerte, eh. Dale, gracias. Ya, nos vemos, nos vemos más tardecito. Ya, gente. No, no, no é. No, no.